De confesar, de confesar, de confesar, de un plomo de fútbol Ánimo, denle ánimo, está viva A la vez que también, la julia una vez al mes Se ponen todos los domingos Y para hacer más rengo, en la vez ¡Añadir! 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices Shakira? Que dices... Y dice... Te he dicho una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que ya me matizará, y tú, y tú. Si no dejaste pasar, me quiero que te perdones y no me pidas perdón Si no me quieres que me dejaste nada, nada de eso, nada de eso perdón Nada de eso, 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 nada de eso Si no dijiste para miedo o para mal, piensa bien que te quisiste y tú y tú No quisiste fallar a ti, en la diferencia entre el mundo y el azar ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Y nada, nada de eso, nada de eso, nada de eso Nada de eso, nada de eso, nada de eso, nada de eso Yo quería llamar a la noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara y tú y tú, no dejaste pasar No quiero que te perdones y no me pidas perdón No me llegues que me gustaste nada, nada de eso, nada de eso, nada de eso No puedo, nada de eso, nada de eso No quiero, nada de eso Oh, no, no, nada de eso Yo ranged, la ley, la ley la ley, la ley Ay là Ay,ля Ay ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!